Ah, me mataron, no puede ser posible, revimeme, Goku, salvame, salvame Goku, Goku Vegeta, salvame, con una fregada, que no sabes salvarme, Vegeta, por favor no seas Vegeta, que estas haciendo, Vegeta, Vegeta, hola, Vegeta, oh Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el dia de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y el dia de hoy, en el gameplay del dia de hoy, como pueden ver, ya le aparecio a Goku el signo de interrogacion azul El signo de interrogacion azul, lo que significa, que ya podemos continuar con las, con el entrenamiento de Goku Espero, que me de una tecnica buena, creo que ya es el ataque definitivo, necesito que me hagas un favor Me, escucharas, tengo dos hijos, Gohan y Goten, ambos descuidan el entrenamiento, podrias intentar motivarlos, bla 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 Seras, seran dos contra uno y tu seras uno Ok Que recompensa me da Kamehameha por 10 Oh, bueno, bueno Bueno, ese, ahorita por lo pronto Mientras Mientras consigo el Kamehameha El, no me acuerdo como se llama El Kamehameha explosivo, creo se llama Mientras lo consigo Seria buena idea Utilizar ese Kamehameha por 10 Que igual, no es un ataque para, para, para utilizar entre los combos como remate Pero si es un ataque Que puede servir A larga distancia, igual que la, que la Henkidama, saben Igual que la Henkidama Paz Paz, y el Gohancito Así de rápido Oh, se enojó el Gohan porque le estamos dando en la to- Oh, no Corrijo Se enojaron los dos Corrijo, se enojaron los dos Estos muchachitos enojones Estos muchachitos enojones Pelas, 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 pelas Y por eso no Adiós Adiós uno Y estando el otro solo Ya no hay Gran problema en matarlo, saben Ya estando el otro solo No hay gran problema con él Pum Pum, 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 pum Nos lo trabamos así A mi me encanta hacer esto, eh No se a ustedes como les guste pelear Pero a mi me encanta hacer los combos Me encanta el ataque cuerpo a cuerpo Más que el spam Me gusta Los combos, así, bonitos Bueno, aquí ya se me fue Pero, nada que un Ataque como este Y otro como este No solucionen Y te escapaste Te escapaste, Gohan, eh Por nada Oh Vientos Big Bang Attack Ese Big Bang Attack Es la onda Es la onda Gané Goku ¿Qué me vas a dar? Dame, dame, dame Dame, dame algo Ah, se desapareció Goku Rango Z El entrenamiento con Goku Vientos Tenía que ser Soy nivel 81 Ni modo que no Ni modo que no estoy más encima Del nivel que se Requiere para esto Cápsula Aurora Total M Y ataque especial Kamehameha por 10 Que lo voy a cambiar Por el Kamehameha que tengo Al fin y al cabo Baja un poquito más sangre El ataque De Vegeta El Big Bang Attack Gracias Gohan y Goten Parecen mucho más motivados Ahora, aparte De que el Big Bang Attack Sirve como escudo Si se fijaron La 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 esquivada que le hice a Gohan De su Kamehameha Me sirvió de escudo Mi Big Bang Attack Y aparte de que me sirvió de escudo Lo maté Bueno Lo torcí al Gohan Entonces De que sirve De que sirve Sirve De que sirve Eso Sirve muy bien Permítanme Un segundo Y regreso Para poner el cronómetro En 3 2 1 Estoy de regreso Y Ya está puesto el cronómetro Puedo seguir con Lo que sigue Puedo seguir con lo que sigue Porque en este capítulo Quiero conseguir Las técnicas De Goku Pude Continuar con el entrenamiento De Goku Porque hice esta misión Secundaria Que como pueden ver Fue Desastrosamente Desastrosa Valga la redundancia Desastrosamente Desastrosa Y Iba a entrar a esta misión Pero mejor Quise grabar Antes De De hacerla Porque esta misión Se ve más interesante Que esta Saben Se ve más interesante Que esta Porque esta nada más Era vencer al Freezer Chaparro Y al Freezer de Piña Pero esta se ve un poquito Más interesante Así Que mejor Hay que hacer esta En el video Dice Derrota Bills Pero por lo que se ve La misión Está complicada Por lo que Yo creo Que me voy a llevar ayuda Para no fallarle Y que no nos vayan A derrotar Y tengamos que volverla a hacer Otra vez Me voy a llevar Me voy a llevar A mi personaje Me voy a llevar Al maestro Goku También Para que vayamos avanzando En el entrenamiento Más Y Vamos a llevarnos A Uy Vegeta endemoniado Este Vegeta Tiene mucha sangre Igual y este Vegeta Me sirve Porque tiene Tiene bastante Sangrecita Me voy a llevar Al Teacher Goku Y al Teacher Vegeta A ver que tal La Oh Oh También tengo A También tengo Whis de mi lado Oh Entonces Híjole Entonces la regué Igual nada más Hubiera agarrado A uno No hubiera No hubiera agarrado A los dos Nada más hubiera agarrado A Goku Y hubiera dejado Bueno En fin Ah Ni modo Ya agarré a los dos Y seremos Seremos cuatro Contra Contra todos los que sean ¿No? Seremos cuatro Contra todos los demás Acá Tengo varias entradas Por acá Varias entradas Yermos Campo abierto Ah Pues vamos a campo abierto Primero A ver Ah Pero antes Quiero cargar Voy a cargar el Ki Antes de Porque se puede complicar El asunto Se puede complicar El asunto Así que antes de Cargamos Ki Y entramos Aquí Directamente Entramos Aquí Directamente Uy Aquí tenemos a Super Saiyajin Dios Goku Super Saiyajin A Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Pum 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 Mientras Dos contra dos Mira Digo Dos contra uno Mientras aquellos dos No Peor tantito Mira Mientras ellos tres Se spamean A A Vegeta Yo En serio Pero aún así Se les escapa Ese Vegeta Aún así Se les está escapando Y viene contra mí Igual y Si Si yo sé que la regué No hubiera puesto a Vegeta Nada más hubiera puesto a Goku Porque tengo a A Whis Pero no sabía No sabía que tenía Whis conmigo De haber sabido Hubiera puesto nada más A Goku para que me ayudara Y Se acabó O igual y De haber sabido que tenía Whis Nada más lo hubiéramos hecho Entre Whis y yo No hubiera visto Aunque no No se crean No le tengo mucha confianza A estas misiones De De esta DLC Porque Ya son de nivel más alto Que el que yo tengo Ya han de ser como Para nivel 85 O algo así Para que las puedas hacer Rango Z O incluso más No sé Pero No me siento Con tanta confianza Porque también También Otra cosa De la que ya me estoy dando cuenta Desde que hice la misión secundaria Con Freezer Y si se dieron cuenta En el gameplay anterior Calamos a Freezer A ver que tanto poder tenía Y Que tantas estadísticas Tenía el Freezer Y sus ráfagas Key Si bajan bastante sangre Si bajan bastante sangre Y lo comprobé En mi En el En la misión secundaria Que hice De Freezer De dos ráfagas Key Casi me mata Es más No es cierto De dos no De una De una Me casi me mata Y me dejaba Con un chisguete De sangre Que si me hubiera dado Una segunda ráfaga Key Me habría matado Entonces Tuve Que Tuve que utilizar Las cápsulas de salud Para poderme librar De De ese Freezer Porque si estuvo Si estuvo Canico Pero nada más Por las ráfagas Key En realidad Sus ataques básicos No son gran cosa Pero las La Los ataques Las super ráfagas Key Esa es el arma Entonces Cuidadito con ese Freezer Cuidadito Pero también Yo sé que eso es error Mío Porque me he dedicado A subir las estadísticas Del ataque básico Y de la ráfaga Key Pero a pesar de eso Me di cuenta Que tampoco Tengo Mucho Mucho poder De ráfaga Key Como Freezer Es decir Mis ráfagas Key No bajan tanto Como bajan Las ráfagas Key De Freezer O las de Goku Tengo mucho menos Poder de ráfaga Key Que ellos Así que A partir de ahora Los niveles Que vayamos subiendo Yo creo que ya En cuanto a ataques básicos Ya estoy bien Si acaso subiré Uno o dos puntos Pero ya estoy bien Ya me siento a gusto Con este ataque básico Por lo que A partir de ahora Me dedicaré Más A caray Y ahora a donde voy A partir de ahora Me dedicaré más A A subir la salud Y a subir las ráfagas Key Nada más El ataque básico Lo voy a dejar Un poquito excluido Porque ya me hace falta Mucha salud Porque estos personajes Nuevos Con una ráfaga Key Me andan matando Con una sola ráfaga Key Me andan matando Entonces No quiero No quiero quedarme Demasiado atrás De estos personajes Estos están fáciles Estos están fáciles Pero ya los dioses Super Saiyajin Beats Whis Freezer Ya son más complicaditos Así que Tengo que poner Mucha atención En esos dos aspectos Uno Ráfaga Key Y otro Salud Por lo que Tengo que empezar A cambiar también Mi forma de pelea Si se fijan Yo siempre ataco así A cuerpo a cuerpo Pero ahora tengo que Hacerme también Un poquito más Spamer Híjole Es que Es difícil Asignar los puntos ¿Saben? Porque Te haces fuerte Pero aún con toda tu fuerza Es complicado Es complicado Porque si se fijan Mi barrita de resistencia Y mi barra de Key Están muy cortitas También Necesito aumentar La barra de Key Para hacerme Spamer Entonces no sé Tengo que tomar Buenas decisiones Tengo que tomar Buenas decisiones Ya iré a analizar ¿Qué pasó? ¿Ya mataron a Wiz? ¿O ya? Creo que ya se acobardó El Wiz Bueno Ni modo Al cabo que ni quería Ya maté al Pico Ni quería Ya maté al Pico A ver A ver A ver Muchachito tú Muchachito Rezongón ¿Por qué le estás pegando a tu papá? ¡Pum! Adiós Por Malcriado Niño malcriado Toma Ah ¿No le di? Ah sí le di Sí le di Uy Si ahorita les bajo eso de sangre A estos monos Imagínate ya cuando suba Más las Las Ráfagas Kiss Estaría chido Estaría chido Oh ¿Qué pasó? Se me está moviendo este mono Y no le atino A ver Gohancito 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 ¡Pum! 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 Si tuviera la raza Saiyajin Si tuviera la raza Saiyajin Estaría buenísimo Porque podría ser la transformación De Gohan ¿Saben? Creo que el maestro El supremo Kaiosama De hace mil años Si lo logro encontrar Como maestro Uno de los ataques Que te enseña O más bien Una de las técnicas Que te enseña Es la transformación Que hace este Gohan Que es la transformación Definitiva Que sin transformarse En Super Saiyajin Desata todo su poder Pero esa solamente Se puede utilizar Con los Saiyajin Creo Si solamente Se puede utilizar Con los Saiyajin Sería bueno Crear un personaje Saiyajin Aunque ya tengo Un personaje Tengo otra partida Guardada De un personaje Que es Saiyajin Igual y sería bueno También Cambiar a ese personaje Para también Hacer el entrenamiento Con aquel maestrito Con aquel maestrito Ok Ya me tengo que salir De aquí Cielo Cielo por tu luz Sígueme Sígueme Ahí viene El otro El dios Bifla Maten a Bills Maten a Bills Todos contra Bills Oh Mira Qué fácil le pegué Qué fácil le pegué Ah no está tan fuerte Ay no Sí está fuerte De dos guamazos Casi mata a Goku Este Bills Ahí entre Ténganlo Yo me lo spameo Ah tengo una idea Tengo una idea Ustedes le pegan Y yo lo spameo ¿Qué les parece? Oh En lo que Goku Va a revivir a Vegeta Yo me voy a A darle en la torre Al Bills Pum 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 Péguenle al perrito Bills Péguenle 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 al perrito Bills En la cola Na 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 Spamenlo Spamenlo Uh Distráiganlo Distráiganlo Mientras yo lo Mientras yo lo golpeo Porque yo lo Yo lo Yo lo golpeo Híjoles Ya se los echó a los dos Creo Otra vez Pum Vientos Ya se me acabó el kit Ellos ahí sufriendo Y acongojándose Con los poderes de Bills Y yo pegándole Bien 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 Eso es la Así son los héroes ¿No? Así son los héroes Del siglo XXI Porque pues a los Ah ¿Me mataron? No puede ser posible ¡Revímeme! ¡Goku! ¡Sálvame! ¡Sálvame Goku! ¡Goku! ¡Vegeta! ¡Sálvame! Con una fregada ¿Qué no sabes salvarme? ¡Vegeta! ¡Por favor no seas! ¡Vegeta! ¿Qué estás haciendo? ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¿Hola? ¡Vegeta! ¡Oh! ¡Te digo! ¡Oh! Es difícil conseguir Personal apto Para estas misiones ¿Saben? Es difícil conseguir Buen personal En estos días Porque no Ese Vegeta Nada más no Uy Igual que bueno Que me traje a los dos Igual que bueno Que me traje a los dos Si no en esta partecita Específicamente Hubiera pelado gallo Hubiera pelado gallo Porque ese Vegeta Si la estaba regando Bueno Por ese lado Que bueno que bueno Que bueno que me los Que bueno que me los traje a los dos Pégale 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 Distráiganlo Eso 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 es bueno Eso es trabajo en equipo Señor Híjole Se me olvidó asignar el El Super Hame 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 Hap por 10 Me quiere dar a mi Me quiere dar a mi Al tiro Que me quiere dar a mi Ahora Yo le lanzo uno así Uyjole No Que desperdicio Uyjole Que desperdicio Bueno Ahí le va otro Oh Que la chistosa ¿Por qué dejan que le hace esos poderzotes? No lo dejen No lo dejen Uy Alcanzo a agarrar mi otra capsulita Y le pego a Vince Pum Pum Vientos 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 Tú si sabes hacer una buena pelea Mis respetos para ti Disfruto mucho siempre que peleo con Vince Esto es cierto Esto es cierto Siempre que hago una misión secundaria Así como que para entrenar Ya se echaron a mis compañeros Siempre que hago una misión secundaria Así como que para entrenar Me gusta hacerla con Vince Hay una misión específica Donde peleas contra Bills Y tienes que salvar a Majin Buu O más bien tienes que ayudar a Majin Buu Mientras pelea con Bills Y esa misión me gusta mucho Me gusta mucho Y ya me van a matar Me van a matar Uy Casi Casi Pum En tu cara En tu cara Bills Creiste que podías Pero Bueno Casi Oh Y rango Z Que tal Esta Esta es una sorpresa para mi Me estaban dando una paliza Y aun así la hice rango Z Igual por trabajo en equipo Igual por trabajo No se porque me dieron rango Z Pero estuvo buenisima la misión Subia a nivel 82 Lo cual también es buenisimo Tengo los pants de Gohan No me dieron el ataque que quería Pero en fin Tratare Tratare de seguir De conseguirlo Tratare Y tratare Y seguir intentando A ver si lo consigo Por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden de dejar su like De compartir los videos con sus amigos Comentar los videos Y si quieren comunicarse conmigo Pues Síganme en las redes sociales En Facebook y en Twitter Pueden comunicarse conmigo Y yo siempre estaré atento En lo que se pueda Para Para responder sus preguntas O sus comentarios Que ustedes me dejen Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!